Amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta semana de Mentoreo. Bueno, algunos se preguntarán, ¿y qué es el Mentoreo? Es el llamado de Dios para todo creyente, para que hagamos discípulos, para que le contemos a otro, uno a uno o uno a varios, el mensaje de salvación. Te quiero dar un ejemplo de Mentoreo de uno de los grandes en la historia del cristianismo o del judeocristianismo, que fue Moisés. Si vamos a Éxodo 17, en la nueva traducción viviente, en estos días vamos a estar leyendo desde el 8 hasta el 16. Allí tenés un ejemplo extraordinario de un líder tan grande que parecía imposible que él delegara nada, porque era el que sacó a la gente de Egipto, era un legislador, era un hombre de señales y prodigios y milagros. Sin embargo, él descansó en su discípulo Josué y pudieron trabajar juntos para una gran victoria. Entonces, hoy este es el tema. El Mentor muestra confianza en su discípulo. Si quieres realmente ayudar a alguien a crecer, una de las primeras cosas que es necesaria es demostrar confianza en la obra que Dios va a hacer a través de ese discípulo. Dice aquí, en Éxodo, el capítulo 17, versículo 8 en adelante, Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Redifidín, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, Elige a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Allí Moisés se separa de su aprendiz y lo larga solo al frente de batalla, digamos, para que él lidere. Pero allí estaba demostrando la confianza en su discípulo. Prepara gente en la cual puedes confiar. Anímate a confiar, no porque el discípulo sea ya maduro, sino porque sabes que Dios va a hacer una obra extraordinaria y que tú lo vas a estar apoyando desde la montaña, desde tu fe, con tu cobertura. Que Dios te bendiga. Seguimos marchando.